Ahí está, mira. Ah, perro, mira. Aquí está el molcajete y no fallen los chiltepines. Arre, empecemos. Paso número uno, pa. Pues mira, ahorita, damos un toquecito de sal. Y molemos los chiltepines. Paso número uno, chiltepín molido con sal. Ah, viejo. Luego, le echamos unos limoncitos. Vamos a poner un poquito de chile serrano. Un toquecito. Aquí le de sabor, nada más. Le damos una molidita. Y empezamos, le echamos un limoncito. Luego, los rubrosos. Los tostitos. Vamos a hacerle un cevichito que no lleva, bueno, aquí en Jalisco se llama jitomate, pero en Sinaloa, puro tomatito. Este ceviche de qué, viejo? Este es de tilapia. De tilapia. Sal, chiltepín, chile serrano, tostitos y ceviche sin tomate. Muy bien. Vamos a echarle, pues no hay callo grande ahorita, está en Veda, pero vamos a echarle este por mientras, el chico. Este es callo de hacha, viejo? Sí. ¿Cuánto vale un kilito de callo de hacha preparado aquí contigo, viejo, perrón? Pues, un kilito te viene saliendo alrededor de unos 800 pesos ya preparado. Ah, ¿para comida para qué, viejo? Y comen varias personas, sí, con este montajetito comen algunas personas. Bueno, si vienes hambre a don, pues, nomás me dices para reforzarlo. Ahí está. Ah, papá, ¿cuánto me cuesta este que estás preparando? Este te cuesta 300 pesos. Ay, quien sea. Pero si alguien viene y dice que viene de parte tuya, le va a costar 250. Ah, viejo, gracias, gracias. Nomás por ser mis amigos. De la Sierra de Álamos, lo traemos. Y, pues, estos molnitos ahí los venden en Obregón, miren. Yo los compro en la carnicería Chihuahua. De Obregón. De Obregón. Mira. Ah, viejo. Ahí va agarrando figura, ahí va agarrando figura. Y luego hay que ponerle una cebollita encima. 300 pesos, papá. Y luego le ponemos unos pepinitos, mira. Cualquier comida, hasta los frijoles están re buenos con el chiltepino. Sí, viejo. No, ese sonora, la neta, nos mandan los mejores chiltepines. Sí, hay unos que son grandes, pero no es el mismo sabor. De ese, de invernadero hay cultivo. Y le ponemos aguacate que me traen de acá, de Michoacán. Sí, chiquito. ¿Dónde te pueden encontrar, güerito? Aquí en Apotranejo, en la pura entrada, a un costado de Bodego Rara, es la única que hay. Es la única. No hay falla. No hay falla. Y a quien le pregunten por el Chaca, le dicen dónde estoy. Marisqueo de Chaca. Sí, soy muy conocido aquí en la región. Muy bien. Hoy, hoy, por allá dicen que eres bien mi totero, dicen. No, no se crean. Es para otra persona, ese tiro. A ver, échale. Y mira, le va a dar una sorpresita. A ver, todavía no terminamos. Ahí viene lo mero bueno. Ahora le vamos a echar, mira. La clave, la clave. Las tiritas. Vamos a echar las salsitas, ¿eh? Todavía no van. Aquí las tenemos. A ver, vamos a echarle. Pásanos la receta, machín. Salsita huichol. Huichol. Sabroso. Y esta salsita, pues yo la hago con chintepín y salsa de soya. Chintepín y salsa de soya. Y esta es para, mira. Hombre, viejo. Vaya, loco. Y luego le pongo un toquecito de caldito de camarón. ¿Frío o caliente? Frío. Frío. Algo bello para el cabello, ¿eh, viejo? Ahí está, mira. Ah, perro, mira. Sobra, para que no se te deje. Se va a remojar. Bien, bien, bien. ¿Y luego? Y luego, pues le ponemos un tenedor ya a echarle. ¿Y es todo, mi papá? Es todo. Esta, compa, qué perro se ve. Vamos para allá. Vamos para acá. Tiene viejo, la neta. Qué perro se ve. Pero esta va con una respectiva. Respectiva modelito. Mira, bien fría. A ver. No, hombre. Pues vamos a echarle, muchachos. A ver a qué sabe. Ay, papá. Ya está, abuelito. Ay, chaca, 300 pesos. 300 pesos. Sí, dice que son mis amigos. 250. Ya está, viejo. Muchas gracias, muchas gracias, viejo. Bueno, pues ahí. Vamos a la orden y a pegarle. A darle que... Mira, esto casi no va, eh. Mira, esto casi no va, eh. Mira, esto casi no va, eh. Y ya está.